Vuelve la información y el análisis. Sigue Mesa Central por Tele13 Radio. Ocho de la mañana con cuarenta minutos. Recibimos en el estudio a Isen Echeverry, Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cómo está, Ministra? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Carolina. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar del rol que ha cumplido, por ejemplo, el Ministerio de Ciencias en la emergencia de los incendios en Viña del Mar. Pero comencemos con esta participación en distintas actividades, en una gira Europa en la que usted estuvo, pero principalmente por el Foro Global sobre la Ética de la Inteligencia Artificial que se realizó hace pocos días, ¿cierto? Y que fue organizado por la UNESCO. Y Chile ha tenido un rol significativo. Cuéntenos qué fue lo que se habló y cómo está posicionado nuestro país en relación a otros de la región en materia de inteligencia artificial. Bueno, sí, efectivamente nos pilló toda la emergencia de los incendios con esta gira programada. Y bueno, parte del desafío es estar en dos lados al mismo tiempo, así que estuvimos ahí un poco ocupados. Pero el Foro Global de Uso Responsable en la Inteligencia Artificial es una iniciativa que, como usted bien decía, promueve UNESCO. Y lo que buscaba era reunir a distintos países. Habíamos representantes de 70 países, en muchos casos ministros de ciencia, ministros digitales. Y el objetivo de la reunión era poder discutir respecto de, bueno, cuáles son las expectativas, los riesgos y cómo abordamos como comunidad internacional en los desafíos de la inteligencia artificial. Y Chile lleva ya un par de años trabajando en esta materia. Nosotros tenemos una política nacional de inteligencia artificial desde el 2021 que se ha mantenido a pesar de las administraciones. Pero hoy día además decidimos tomar un rol de liderazgo a nivel latinoamericano. Chile hoy día coordina un grupo de trabajo de países de América Latina y el Caribe para ponernos de acuerdo, básicamente, en cómo se gobierna y se regula la inteligencia artificial. Y por una razón muy sencilla, las tecnologías no tienen fronteras. Y por lo tanto, cuando enfrentamos los desafíos del uso de una tecnología, si no lo hacemos en coordinación internacional, es básicamente un saludo a la bandera. No sacamos nada con hacerlo solo desde nuestro país, sino que tenemos que estar extremadamente bien coordinados con el resto. Y por eso estas instancias donde se puede compartir experiencias, pero también interactuar con expertos, entender cómo lo están abordando otros países, cuáles son las metodologías, cómo están abordando las regulaciones, son fundamentales. Y el tener un rol de liderazgo en esos espacios nos permite también asegurar que nuestra visión, la que hemos construido nosotros como país, quede representada también en ese espacio internacional. Y en su intervención, ministra, estamos conversando con la ministra de Ciencias Aysén Echeverry. Usted habla de la importancia de que los distintos países y las distintas culturas tengan una parte en el diseño de las herramientas de inteligencia artificial, porque a lo contrario se produce una discriminación. ¿Por qué no profundizamos en esa idea? Bueno, hay que entender qué es la inteligencia artificial. No es una caja negra, no es magia, sino que son muchos datos, muchos computadores que procesan y algoritmos que son creados y implementados por personas. Y hoy día vivimos en el mundo una brecha digital muy importante. En Chile también hay comunidades, hay territorios que no están digitalizados, que no están en el día a día como estamos usted y yo con el teléfono y prohibiendo datos y trabajando en el computador y digitalizando otros procesos, sino que no tienen acceso a internet o hay una baja educación digital que impide que participen de eso. Entonces, ¿qué consecuencia tiene aquello? Que no hay datos. Entonces hay grupos enteros que no están proveyendo de datos que son los datos que luego la inteligencia artificial utiliza. Porque son datos que emanan del propio uso que hacen las personas. Exactamente. Entonces, si pensamos en una herramienta tecnológica que nos va a ayudar a tomar decisiones, a definir políticas públicas, ahora mismo con los incendios, a pensar, por ejemplo, en cómo se reconstruyen pedazos de nuestro país, tenemos que asegurarnos que todas las personas con todas sus prácticas y sus culturas estén representadas, porque si no empezamos a tomar malas decisiones. Y eso a nivel global es mucho más impactante. Aquí estamos hablando de idiomas, el español no, porque hay mucha gente que habla español, pero esto ocurrió en Eslovenia y en Eslovenia tenían el problema de que son dos millones de habitantes con un idioma que hablan muy pocas personas y que por lo tanto aplicaciones como el Siri o cualquiera de estos chatbots que hoy día existen no están en su idioma. No existen en Esloveno. Exacto. Entonces, esto avanza en una velocidad muy rápido donde la generación de datos es fundamental y por lo tanto la posibilidad de acrecentar esa brecha digital y de generar una discriminación aún mayor ya no solo tiene que ver con lo económico, sino que tiene que ver con la definición de políticas públicas, con el proceso toma de decisiones que hace invisible a grupos muy importantes. Claro, esa es una cuestión cultural. Y uno pensaría que es la responsabilidad de los propios países fomentar la innovación para que haya startups y, qué sé yo, emprendimientos que, digamos, pongan ese énfasis en la cultura local, en la identidad local y en los intereses de cada comunidad, ¿cierto? pero al frente están los gigantes tecnológicos y en ese sentido ¿cuáles son las posibilidades de un ecosistema que sea más justo y con una brecha menor? Bueno, hay distintas escalas, ¿verdad? Hay países que están muy atrás en el proceso de digitalización, en el Caribe, por ejemplo. Los países del Caribe todavía tienen escaso acceso a Internet, es muy complejo. Hay un punto intermedio que es donde estamos nosotros. Nosotros no somos China o Estados Unidos a la hora de la inteligencia artificial, pero somos de los países más conectados, tenemos capacidad de cómputo, tenemos muchas empresas que están desarrollando inteligencia artificial, expertos, centros de investigación y por lo tanto tenemos una posibilidad de ser actores en esa discusión, también de ser actores en el componente de desarrollo tecnológico. Hoy día hay desarrollos que se están haciendo en Chile para el mundo que son relevantes, pero además podemos hacer esto que el presidente Boric siempre nos encarga, que es como ser un poco puente, ¿verdad? No olvidarnos de que existen otros grupos más rezagados. Exacto, más rezagados y tener un rol activo sobre todos los espacios multilaterales de decir, sí, esto tiene que avanzar, necesitamos más tecnología, pero también necesitamos más cooperación internacional para que aquellos que están más atrás puedan tener algo que decir y algo que hacer por el beneficio de ellos, pero por el beneficio del mundo entero. El problema de las brechas es que profundiza las diferencias y la polarización y eso, bueno, es algo que nos tiene a todos los días preocupados. Tal cual, estamos conversando con la ministra Isabel Echeverry de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que viene llegando de un viaje a Europa donde también entiendo ministra, se reunió con empresas, con el sector privado. ¿Qué tan interesados están en invertir en innovación relacionada con la inteligencia artificial en Chile? Con inteligencia artificial y con otras cosas, litio, por ejemplo. Bueno, parte del desafío de gobernar es abordar muchas urgencias y problemas al mismo tiempo. Estamos hoy día con los incendios, pero también con el Gabinete de Crecimiento y Empleo que convocó el presidente Boric en diciembre. Y parte del desafío de mi cartera en ese espacio es promover la generación de valor agregado. Hoy día tenemos industria que no necesitamos que no de más. Tenemos industria internacional que invierte en Chile, pero necesitamos que invierta más y que invierta en valor agregado que es básicamente investigación y desarrollo. Entonces, parte de las reuniones que tuvimos en Francia en particular es con empresas que ya invierten en Chile. Schneider Electric que trabaja en digitalización de las redes eléctricas que parece algo muy abstracto. Digitalización de las redes eléctricas. Exacto. Es cómo generamos información respecto al consumo eléctrico a nivel nacional, pero incluso local en esta misma sala y podemos hacer una optimización del uso. Un uso más eficiente. Exacto. En el contexto de la crisis climática. Por ejemplo. Y también con empresas como Eramet que es una minera que es parte de propiedad del gobierno francés en una colaboración público-privado. Y todos ellos tienen inversiones en Chile, pero también se han acercado al ministerio a decir queremos hacer más. queremos conectarnos más con el ecosistema STCI y eventualmente hacer IMA-D en Chile si es que se dan las condiciones. Y eso supone entender bien qué es lo que los motiva a hacerlo y por lo tanto qué énfasis podemos poner nosotros en algunas políticas públicas para efectivamente que eso ocurra. Desde cómo tenemos a personas capacitadas a nivel de doctorado o de postdoctorado, qué tipo de investigación quieren que se haga, qué bienes públicos tenemos que disponibilizar y lo que nos encontramos cuando tenemos esas conversaciones acá y allá es que hay mucho interés y que hay un reconocimiento muy importante de la ciencia que se hace en Chile, es buena ciencia. Yo llevo muchos años en el sector y eso no ocurría hace 10 años atrás. Entonces estamos en ese momento donde está cambiando la percepción también de los inversionistas extranjeros respecto de qué es posible hacer en Chile y de cómo esté un ecosistema maduro para hacer investigación y desarrollo. Así que ojalá podamos tener buenas noticias en los próximos meses. Perfecto. Ministra, estamos conversando con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile y CENET-Ceverry. ¿Cuál fue la participación del ministerio en esta catástrofe y emergencia por los incendios en Viña? Bueno, hay dos tipos de ministerios, los que están en la contingencia más absoluta y algunos como el Ministerio de Ciencia que estamos en áreas un poco más alejadas de la contingencia y la construcción de políticas más de largo plazo. Sin embargo, nos pusimos, bueno, como todo el gobierno a trabajar desde el día uno. Primero, en colaboración con la industria de tecnología. Nosotros, como Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos una relación constante con ellos para entender cómo podemos avanzar en conectividad, en infraestructura, etcétera. Y rápidamente nos coordinamos con ellos para ver qué alternativas habían. De ahí, bueno, surgió esta donación de Google a través de su fundación, 250 mil dólares para la reconstrucción y también una campaña que está en curso para donación de computadores y tablets. A veces se nos olvida que, o sea, claro, está la prioridad de dónde duermo, qué como, cómo me visto, pero en un mundo tan conectado como en el que estamos, el tener acceso a internet, poder trabajar desde el computador, son necesidades cada vez más básicas y para personas que perdieron todo, a veces contar con esas herramientas es muy importante, sobre todo ahora pensando el ingreso a clases de los niños en alguna semana. Entonces estamos en ese proceso. Y además, y aquí vuelvo un poco a inteligencia artificial, ¿verdad? Hay mucho conocimiento científico disponible, pero es muy difícil de procesar en tiempo rápido para poder apoyar el proceso de toma de decisiones. Cuando hablamos de cientos de miles de papers, de cientos de proyectos que se han desarrollado en Chile, leer todo ese material, poder entenderlo y comprenderlo y a partir de ahí hacerse una idea de qué decisión tomar, toma semanas o meses. Y la emergencia no se puede dar ese lujo. Hoy día la inteligencia artificial nos permite avanzar mucho más rápido y por lo tanto rápidamente entrenamos una inteligencia artificial que se entrena. Lo alimentamos con toda la producción científica nacional de los últimos años en materia de prevención de incendios, recuperación, reconstrucción. Y elaboramos informes que hoy día se están entregando a los ministros que son parte de los distintos comités que están haciendo cargo de la emergencia básicamente para que tengan más elementos a la vista a la hora de tomar decisiones. Estos son fenómenos pasados en evidencia. Exacto. Son fenómenos nuevos donde muchas veces intuimos cosas pero la ciencia las ha estudiado y hoy día de nuevo gracias a la inteligencia artificial podemos reaccionar mucho más rápido que en el pasado y eso es algo que ya está ocurriendo. Tras bambalinas. Interesante considerando que las emergencias van a ser cada vez más comunes. ¿En la toma de la ficha FIBE tuvieron participación también? Bueno, funcionarios del ministerio aquí la administración pública entera se pone a disposición y un grupo de funcionarios nuestro estuvo participando también ahí en el proceso de digitalización y vamos a seguir apoyando desde todos los espacios esto se requiere de mucho equipo así que todo es disponible. Excelente le agradecemos a la ministra Isen Echeverri de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación la conversación acá en Tele13 Radio muy buenos días ministra muy buenos días